¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, noticias, noticias fresquecitas de la Liga de Guatemala. En este caso tenemos que hablar de Carlos el Gullit Peña, señores. Ay, ay, ay. Ha sido un carrusel de emociones, un carrusel de tantas travesías que ha tenido Carlos el Gullit Peña en su carrera. Este jugador que prometía mucho con el León, bicampeón con el León, mundialista con México. Peleando Copa Libertadores, haciendo una dupla increíble con el Chapo Montes en el Club León. Lastimosamente cosas extracancha, el alcohol, malas decisiones, problemas sentimentales, demandas de manutención de menores. Han sido muchas cosas en la carrera de Carlos el Gullit Peña. Divorcios, tener que pagar por la pensión alimenticia de sus hijos, divorcios. Son cosas que extracancha, que a mucha gente lo pueden llevar bien, que saben llevarlo bien. Que dicen, bueno, pues ya qué. Y otra gente que se hunde en la depresión, que se hunde en cosas raras. Pero siempre tenemos que darle el beneficio de la duda y apoyar a esta gente cuando necesita ayuda. Hay que dar a la gente cuando necesita una mano, cuando necesita que se le facilite un futuro mejor. Y Carlos el Gullit Peña prometía mucho, señores. Carlos el Gullit Peña de ser un renegado, de ser un jugador del montón. Cuando encontró su mejor forma en el Club León, ascendió a Primera División. Se convirtió en uno de los jugadores más deseados. Era uno de los jugadores más buscados por todo el fútbol mexicano. Y creo que esto no fue obra de magia, por obra del Espíritu Santo. Este jugador sí subió su nivel, ¿no? Este jugador tiene un talento increíble en sus pies. Tenía un talento, bueno, tiene un talento todavía porque el talento nunca lo pierdes. Tenía un recorrido muy interesante. Tanto que pues también le valió para ir a Europa. Estuvo en Europa en el Rangers de Escocia, en equipo histórico de Escocia. Y pues ahorita, señores, llega a los panzas verdes de la Antigua. Va a ser presentado en los últimos días, pero ya es un hecho que Antigua lo fichó. La Antigua de la Liga de Guatemala se hace con los servicios de Carlos el Gullit Peña, ex estrella de la Lima X, número refuerzo de la Antigua. Amigos, pues esta es una incorporación interesante. Carlos el Gullit Peña, que llega de ser campeón en El Salvador con el FAS, pues está retomando su carrera. Esto no le libra de que pueda recaer en algún tipo de cosas con el alcohol y cosas así. Pero el jugador está jugando, el jugador está recuperándose. Está dándole prioridad al fútbol, que es una cosa interesantísima cuando ha tenido tantos problemas. Pero este jugador, señores, repito, cuando Cicuno surgió, primero pasó por el Pachuca, después en el León, donde, repito, tuvo sus mejores años, tuvo sus mejores años, señores. De 2011 a 2015 fue, pues, uno de los jugadores más importantes. Un jugador, un mediocampista mixto, estilo inglés, de ida y vuelta, atacante. Iba bien de cabeza, tiro, sacrificio. Tanto que se decía que lo buscaban en Inglaterra, el Arsenal, que muchos equipos lo estaban buscando en Europa. Pero eran cosas afuera de la cancha, que le gustaba mucho la parranda, la rumba, que, pues, opacaron mucho su carrera, ¿no? Fue al Mundial con el Piojo Herrera. Después de ahí fue comprado por las Chivas de Guadalajara un año. Era un fichaje bomba. Llegaba a las Cabras del Guadalajara a tratar de ganar títulos. Estuvo solamente un año. Después otra vez regresó a León, donde no brilló. Fue al Rangers de Escocia. En Escocia solamente dos apariciones, cuatro goles. Después fue prestado al Cruz Azul. Pasó por el Necaxa. Pasó por Polonia. Pasó otra vez a México. Llegó a México en el 2019 con el Correcaminos. Después fue a una liga del balompié mexicano. Podría hacerse como una liga que iba a competirle a la Liga MX. En el Tiburón no pasó nada. Después llegó al FAS del Salvador. Ahorita está en la antigua. Ya en los últimos años de su carrera. Un jugador de 31 años de edad. Pero que pues se mantiene activo, señores. Que es joven. 31 años. Todavía le quedan unos tres o cuatro años de carrera más. Pero una cosa ya es cierta. Que es un veterano. Y pues llega a Antigua, señores. El club guatemalteco. También que también tiene a Ever Guzmán entre sus filas. Otro paisano guatemalteco. Otro paisano mexicano. Ever Guzmán. Quien fuera campeón del mundo sub-17 en el 2005 con México. Pues Carlos el Gullit Peña. Es presentado por los Panzas Verdes de Antigua. Es un jugador. Y repito que en sus mejores tiempos fue muy interesante. Fue un jugador brillante. Que se le prometía mucho. Y pues los Panzas Verdes ahora. Ponen en sus redes. Antigua FC. Hace oficial la llegada de su nuevo jugador de clase mundial. Carlos el Gullit Peña. Gracias por la confianza. Hacia esta institución. Juntos por la quinta estrella. Panzas Verdes. ¿Qué es lo que representa esto para la Liga de Guatemala? Traer jugadores que en su momento fueron estrellas de la Liga Miquis. Creo que esto es brillante. Aplauso al Gullit Peña. Aplauso a la antigua FC. Por tratar de traer este tipo de jugadores. Se hace un eco. Es un eco mediático que se hace fuerte. Ahorita mucha gente en México se está haciendo eco de esto. Y es bien. Todos los milenios. Todos los diarios más importantes de la nación azteca. De México. Pues estamos al pendiente de esto. Se crea un eco. Repito. Se crea un movimiento en las redes. Un movimiento mediático. Y esto le cae bien al fútbol guatemalteco. Si la antigua bien no es un titán como comunicaciones o como municipal. Pero tener entre las filas este tipo de jugadores que en su momento mundialistas ya fueron a Europa. Que fueron estrellas. Bicampeón con León. Pues eso te invita a pensar que se necesita este tipo de jugadores para que la Liga de Guatemala suba su nivel. Muchos pueden decir. Pero ya está finalizando su carrera. Pero una cosa es que el talento nunca se pierde. El talento nunca se olvida, ni se pierde, ni se esfuma. Lo tiene. Si este jugador técnico, habilidoso, con mucho despliegue, mediocampista, muy completo, quiere jugar y quiere subir su nivel. Bienvenido sea. Si viene a aportar. Si viene a contribuir y a ser campeón. En la antigua es el lugar ideal. Guatemala, que es el lugar donde muchos mexicanos llegan a tomar un segundo aire. Luis Ángel Aldín. Camiani Félix. César Villaluz. Entre otros. Esperemos que el Carlos Elgulet Peña triunfe en la antigua. Que muestre su mejor fútbol para que muchos jugadores guatemaltecos jóvenes lo vean brillar. Y que aprendan de las cosas buenas de él. Aprendan de su talento. Y que este jugador aporte su mejor fútbol a la Liga de Guatemala para que crezca. Amigos, quiero saber qué piensan. Si es bueno, si es malo. Quiero saber su opinión del Carlos Elgulet Peña. ¿Qué piensan ustedes fans? Si tú eres fan de la antigua. Si ustedes son fans de la antigua. ¿Qué piensan de este fichaje? Si es bueno, si es malo. Quiero saber su opinión. Déjenme en la sección de comentarios. Un saludo, amigos.